Muy bien, entonces, si nosotros tenemos un poquito más de tiempo, lo cual me encantaría tener para poder compartir más tiempo con ustedes, podemos hacer algunos ejercicios para poder trabajar en grupos y poder pensar un poco más, hacer una lluvia de ideas y poder ver, porque la educación cívica puede ser, se puede enseñar por alguien de biología, por alguien de química, a lo mejor alguien de química que sepa al respecto, que a lo mejor tenga el conocimiento acerca de átomos y de todo eso, y tú como estudiante realmente no sabes, pero la educación cívica no es algo así, o al menos tratamos de pensar que es algo totalmente distinto. La educación distinta no es nada aquí, no hay de qué profesor, etcétera, no hay una jerarquía, siempre tiene que ser como una sociedad, es esencial, porque nosotros no podemos enseñar o podemos enseñarle a nadie a la democracia, diciéndole qué es lo que tiene que hacer. Tenemos que estar siempre en un diálogo y al menos es lo que nosotros creemos, así que también en cuanto a estas preguntas, las vamos a poner en una tabla y sería muy interesante discutirlas. Creo que no tenemos el tiempo ahora, entonces podemos regresar a ellas después. Y bueno, en cuanto, vamos a ver unas preguntas y cómo podemos responderlas, así que esto puede ser tal vez solo una base para que ustedes puedan inspirarse. Así que la pregunta y las respuestas que les estoy presentando son solamente nuestras ideas. ¿Qué es la educación cívica? Esa es una pregunta central. Porque a veces, si no sabes qué es, no puedes abogar por ella, no sabes cómo explicarla, no sabes qué hacer. Así que más adelante vamos a ver algunas preguntas que nos pueden ayudar en esto, pero no hay una definición como tal oficial en la República Checa. Y creemos que no es importante tener una definición inamabovible, sino más bien lo más importante es que los principios fundamentales, no sé, por ejemplo, nosotros decidimos que el énfasis debería de estar hecho en la democracia del liberal. Queremos defender la educación cívica, de que la gente piense que es propaganda, indoctrinación o no somos muy buenos para relaciones públicas ni en mercadotecnia para explicar qué es. Pero aún así, estamos trabajando en ciertas definiciones porque, bueno, tal vez nosotros queremos saber cómo queremos ayudar y cómo podemos ayudarle a las diferentes personas que cuentan con estas habilidades y estas competencias para poder navegar en espacios públicos de una mejor forma y poder decidir libremente esto es esencial para nosotros. Esta es la definición, ¿la pueden leer? Y esencialmente es tener ciertos principios, lo cual nos ayudará a defender, a navegar y qué es lo que están haciendo. Esto, normalmente nosotros adoptamos algo, nosotros tomamos algo, vemos cómo funciona nuestro ambiente y luego nosotros trabajamos muy duro y tenemos un resultado y muchas veces solamente hacemos copiar, pegar. Que decimos, este es de Alemania, voy que va concesis, lo cual no es perfecto, pero nos ayuda bastante. Y, en el primer lugar, siempre tenemos la prohibición de adoctrinamiento. Nosotros no vamos a decirle a las personas, no le puedes decir a la gente qué es lo que tiene que pensar. De otra forma, la situación de educación cívica, al menos así lo pensamos. Tenemos este problema, los estudiantes en un salón de clases, si tú eres un maestro muy relajado, y a lo mejor cada vez que ella entra, por ejemplo, entra y dice, saben que ustedes me aman porque soy su maestra favorita, y ahora les voy a decir, este dictador es muy bueno, y lo que dice es excelente, y tienen que obedecerlo, que van a decir, los estudiantes lo tenemos que obedecer. Pero tal vez Erika está bien, tal vez Erika, este primer dictador fue muy bueno, y era una persona iluminada, pero la próxima vez, Erika tal vez está diciendo la mentira, o tal vez está adoctrinada ella. Entonces, es muy importante no adoctrinar. Y hay una controversia, aquí tenemos que siempre admitirlo, entonces, si estamos hablando de algo que es controversial en la sociedad, tienen que decir, saben que hay algunas personas que piensan esto, otras personas que piensan esto, yo personalmente pienso esto, pero al final de la clase yo les puedo decir qué es lo que les puedo pensar, pero no es importante, es solamente una opinión dentro de muchas otras, pero ustedes tienen que tomar sus propias decisiones. Y por supuesto, todo esto está basado en competencias del pensamiento independiente. Muy bien, Pamela, ayúdame. Cooperación, trabajo en equipo, importantísimo. Gracias. La pregunta bastante esencial y lo más importante, la más importante de todos es, ¿cuál es el problema específico que nosotros estamos tratando de resolver a través de la educación cívica? Por supuesto, es diferente en México y es diferente, yo creo tal vez dentro de los estados en México, y de alguna forma ustedes han podido comprenderlo. Y para nosotros es una poca habilidad, poca capacidad de obtener orientación básica, frustración y apatía. La apatía es muy específica para este tipo de cuestiones públicas. Ahora, una pregunta importante, ¿cuál es el problema en nuestro sistema actual? Como yo les dije, bueno, tal vez los retos, y lo que les estaba comentando, era un enfoque un poco más sistemático, o tal vez la base del sistema en la cual nosotros podemos operar. Porque, digo, al ser parte de una universidad y el tener que aplicar para patrocinios, etcétera, no podemos hacerlo. Sin embargo, ustedes, sin embargo, pueden tener un impacto enorme con las estructuras que cuentan. Y se lo puede tener por su lado. Ahora, ustedes pueden tomar en cuenta que es cierta… ¿Cómo puede haber cambiado esta situación en el pasado? Muy bien. ¿Cómo era la situación anteriormente? ¿Cómo va a ser en el futuro? Si nosotros no hacemos nada. Por supuesto, lo dijimos anteriormente. Me gustaría agradecer al presidente, a la persona que habló antes de mí, se me olvidó el nombre, perdón, pero dijeron cosas muy importantes. Me gusta cómo… Me gustó mucho cómo usted estaba hablando acerca de esto y cómo se estaba pensando. Creo que es muy progresivo, muy moderno y bastante inteligente, tendría que decirlo. Porque, ¿qué pasa si no hacemos nada? Tal vez no es educación cívica. Tal vez ustedes toman su propio camino. No hay problema. Pero el cómo definimos esta educación cívica y qué pasaría si nosotros no hiciéramos nada. Por ejemplo, para nosotros en la República Checa es que la confianza siempre va a ser menor. Aquí en México la confianza también es un gran problema. La frustración va a ser muy grande y todo va a ser al revés. Y esto podría llevarnos a una necesidad de soluciones sencillas. Tal vez soluciones más fáciles. A lo mejor alguna dictaduría, alguna anarquía, etc. Todas estas personas que le pagaron a estas personas para hacer algunas elecciones estúpidas, la verdad. Mejor que digan, ¿saben qué? No vamos a hacer elecciones. Lo vamos a poner con ustedes. Vamos a dar ese dinero a ustedes y ya se pueden comprar un carro mejor. Vamos a decir, esto es mejor. Pero las políticas checas, de alguna forma, y muchas veces son inteligentes, inteligentes que pueden entenderse porque estamos empezando a tener un poco de problemas. Así que esto es bastante importante. Por supuesto, ¿quién está afectado? Para nosotros, todo mundo. Niños y adultos, por igual. Y ahora llegamos para saber cuál es la causa del problema. Nosotros pensamos que el problema es que los ciudadanos están perdiendo otras competencias y más que nada les hace falta saber estos términos que es autoeficacia o autoconfianza o algo así. Es que ustedes piensen lo que las personas piensan. Si ustedes hacen algo en el espacio público, tal vez en la familia, ni siquiera es muy importante en el salón de clases, en el trabajo, etc. Y esto va a cambiar algo o va a tener algún tipo de impacto. Y esto es crucial. Porque si a nosotros nos hace falta esto, pues a lo mejor tú puedes estar en Harvard, tú puedes tener todas las habilidades que quieras. Pero si no crees en que tú puedes realizar un cambio, entonces es muy difícil que este se realice. Y es muy complicado, por supuesto, por ejemplo, aquí en México, si es cierto, no sé, me pueden corregir. A veces ustedes tienen democracia, pero a veces estos principios democráticos no trabajan todo el tiempo. No sé si es por las autoridades públicas o la policía. Entonces es muy difícil explicarle a las personas a lo mejor que fue a lo mejor que le robaron en la calle, que fue a la policía y que no le ayudaron. Y ahí cómo podemos hablar de autoeficacia. Ahí es algo que nosotros tenemos que tener en la mente todo el tiempo. ¿Por qué es que las personas tienen esta autoeficacia? Porque generalmente no tienen experiencias exitosas. Entonces, si ustedes no tienen experiencias exitosas, no puede ser un éxito pequeño. A lo mejor yo quiero paredes blancas y tú quieres paredes rosas. A lo mejor si tenemos una discusión y vemos la importancia de las paredes rosas y tienes éxito y la pintan de rosa, no sé, a lo mejor la próxima vez vas a querer, quieres alcanzar algo más grande, más relevante. Así que la importancia es que a pesar de que si no tenemos éxito y si la pared se queda de color blanco, tal vez la próxima vez el presidente diga alguien la vez pasada dijo que quería discutir el color, así que vamos a votar para ver cuál es el color que vamos a querer la próxima vez. Entonces, estamos hablando de autoridades locales, vámonos a algo mayor. A lo mejor una ONG que no quieren o que no quieren que se construya una carretera cerca de una ciudadcita y no tienen éxito, pero la próxima vez el desarrollador, la persona que quiere construir esta carretera, dice, ¿sabes qué? Tal vez van a haber personas que no van a querer que se haga. Mínimo preguntemos o algo. Y de esa manera se obtiene una mejora, una pequeña mejora. Así que esto es muy importante. Y por supuesto, las personas en la República Checa, tal vez aquí no tienen muchas oportunidades para poder experimentar este éxito. Si nosotros no tenemos esta oportunidad, es muy difícil. Nosotros entendemos que nuestro objetivo es dar estas oportunidades, dar estos espacios, por ejemplo, en las escuelas, no sé. Tenemos estos, digamos, parlamentos estudiantiles que votan por cosas muy pequeñas, a lo mejor el color del pizarrón o tal vez quien vaya a cargar, no sé, quien vaya a recabar las firmas de algo. No importa. Lo importante es el principio. Y aprender el principio, que la experiencia y el éxito puede ayudarles a ser recurrente. Entonces, una vez que llegan a la universidad, por decir, y que a lo mejor, o ya después que tengan dinero, o que sean ricos, o que tengan cierto poder, van a decir, muy bien, Entonces, vamos a hacer este tipo de participación o de actividades de participación en nuestra villa o en esta ciudad. Muy bien, vamos por esto. Todo es lo mismo, tratar de construir la confianza y entendimiento. Y digo, esto es lo mismo. Aquí tenemos las competencias más importantes. Me estaban preguntando, lo primero es la autoeficiencia, efectividad política o autoconfianza. Pensamiento crítico, este es esencial. Y nosotros podemos construir pensamiento crítico en la historia, en la materia de historia. Podemos construir este pensamiento crítico entre los adultos, por ejemplo, en los trabajos, etcétera. No importa. O en bibliotecas públicas. Tenemos muchas habilidades, por supuesto, por supuesto, muchas habilidades prácticas. Me hace falta aquí. Sobre estas habilidades. Déjame revisar. Ah, lo tengo después, disculpen. Lo que vemos aquí es importante. Perdón, estoy tratando de hacerlo muy rápido. Esto en cuanto a los procedimientos democráticos es muy importante, porque tenemos, por ejemplo, el fútbol en la República Checa, los hooligans, o a lo mejor están los cabezas rapadas, o los extremistas de derecha. Tienen mucha autoconfianza. No sé si están pensando, al menos, o si tienen pensamiento crítico, pero tienen muchas habilidades para demostrar o pueden marchar con las minorías, etcétera. Son fuertes, se pueden organizar. Son mucho más interesados en lo que están sucediendo. Son activamente participativos, con los palos y demás. Pero hace falta algo que es muy importante, que es el respeto para los procesos democráticos y los derechos humanos. La educación cívica no es nada si existe falta de respeto y falta de procedimientos. Y esto, por supuesto, va junto con la confianza de las autoridades democráticas. Esto nos ayudaría bastante, pero creo que esto es solo nuestra experiencia. Y me gustaría compartir con ustedes cómo es que el ecosistema de la educación cívica en República Checa se ve. Así que dividimos una gran parte, que son los niños y la juventud, actividades no informales, clubes de deportes, etcétera, y adultos. En las escuelas, la educación formal, tenemos materias específicas. Digo, no voy a hablar mucho al respecto, pero la importancia es que casi todo está incluido en planes de estudio. No es muy realista. Y la escuela aquí, no sé. No sé. Ah, no, no hay escuela aquí. Muy bien. La escuela es solamente una parte de la educación cívica. Hay muchas investigaciones muy confiables que dicen que la escuela es el quinto lugar de importancia en cuanto al desarrollo de tu personalidad en relación a la democracia. Así que está la familia, están nuestros padres, están nuestros amigos, las personas en nuestro barrio, las personas en nuestro club deportivo, los medios de comunicación, redes sociales. Todo esto es muy importante. Y por supuesto, si nosotros tenemos la oportunidad de poder alcanzar o enfocarnos en los padres, en las familias, sería genial. Pero es muy difícil de poder alcanzarlos. Al menos está en la República Checa, así que nosotros requerimos de casi todas las escuelas para que lo hagan. En esto tenemos que ver que la educación formal, nosotros, bueno, tal vez nosotros no directamente manejamos, pero las ONGs manejan diferentes y realizan diferentes actividades informales. Tal vez le hacen falta algunas estrategias, alguna cierta ayuda, pero ya que tenemos estos parlamentos y, bueno, aprendizaje vallado en proyectos, elecciones de pruebas, todo esto sucede en las escuelas, pero la escuela no lo organiza, sino más bien una ONG. Y por supuesto, no es sistemático, les hace falta todo este impacto, pero digo, es mejor que nada, por supuesto. Aquí hay algunas cuestiones que pueden leer en esta diapositiva. Entonces, por supuesto, nosotros creemos mucho en esto y desafortunadamente no hay ninguna organización que realmente se está enfocando en la educación y es muy difícil poder acercarnos a un adulto y decirte, ¿sabes qué, Erika? Yo te voy a enseñar algo. O sea, a lo mejor otro idioma va a decir, ah, muy bien, sí, yo quiero aprender. Pero ya sabe, no le voy a decir a ella qué es lo que va a hacer. Es muy difícil trabajar con adultos. Así que nosotros podemos tratar de ofrecerle cierta ayuda o cierta inspiración y después ella va a decidir, ah, a lo mejor si quiere aprender algo de esto. Pero bueno, hay enfoques y hay proyectos que se pueden realizar. Pueden preguntar, pueden hacer preguntas al respecto después si quieren. Y bueno, ya he dicho que hay mucho más que la educación formal y no formal. Está cerca de los espacios públicos, medios de comunicación, familias, mucha educación informal, experiencia, etc. Haciendo muchas cosas en la comunidad local o en la calle. Pero el sistema formal es algo que nosotros no podemos alcanzar tan fácilmente. Tenemos el tipo de instrucción. O de cursos. Hay muchas instrucciones o cursos. Tenemos la instrucción en aspectos legales. Es bastante bueno porque a pesar de que las personas odian que les digan que tienen que aprender algo, todo el mundo entiende que es importante saber sus derechos, ¿no? Por ejemplo. Tal vez si las personas no confían en el sistema legal, dicen, sabes que no me importa porque esto no me ayuda de nada. Pero, por ejemplo, en la República Checa, las personas creen en la justicia. Así que todo el mundo quiere, dice, ah, ¿sabes qué? Sí quiero saber cuáles son mis derechos. Por ejemplo, que van a librerías, van con las personas ancianas, bibliotecas, etc. Para explicarles cuáles son sus derechos. O que si quieren este tipo de apoyo social, cómo pueden pedirlo, etc. Y hay muchas competencias de estas habilidades sociales y enfoques sociales, que son los más importantes. Tal vez lo más importante de todo ello, y por supuesto, esto es parte de la educación cívica. Tal vez estas cuestiones de la comunicación, en el comportamiento, cómo discutir, cómo escuchar, cómo comprender las opiniones de otras personas. Todo esto es importantísimo. Y tal vez esto es algo que nosotros podemos estar aprendiendo en las escuelas. Meritocracia, pensamiento crítico, todo esto. El grupo Meta, o el mercado Meta, el grupo Meta, es todos, en final de cuentas, estos son todos los grupos con los que estaremos trabajando. Y tal vez no podemos enfocarnos en los medios de comunicación. A ellos realmente no les importa mucho porque ellos quieren dar historias de asesinatos, de las celebridades divorciándose, etc. Y a mucha gente no le importa la educación. Así que estamos tratando de buscar algún tema que sea muy, no hemos encontrado un tema que sea muy atractivo para los medios, desafortunadamente. Policía, ejército y otras oficinas, por supuesto que necesitan educación civil, porque en las investigaciones no oficiales indican que en la República Checa muchos policías son muy derechistas, por ejemplo. Entonces, tenemos problemas que tienen demostraciones de que son derechistas o izquierdistas. Entonces, si los derechistas están ganando y están ganando a los izquierdistas, dicen, ah, está bien. Pero si es del sentido contrario, arrestan a los izquierdistas. Entonces, esto es muy problemático porque realmente no son independientes y necesitarían mucha educación cívica. Por supuesto que la educación cívica para los policías sería totalmente diferente que la educación cívica para los niños en la escuela o para cualquier grupo diferente. ¿Qué es lo que hacemos? Y creo que tenemos, tengo ya problemas de tiempo. Muy rápidamente, trabajamos en un sistema, a nivel sistema. Lo cual indica que tenemos que abogar por ello, tenemos estrategias para abogar por ello. Todo esto lo hacemos gratis, ¿no? Porque realmente nadie te pagaría por hacer cabileo ni nada. Así que tratamos de ayudar a los ministros para preparar la causa de los enfoques. Lo que estamos haciendo es tratar de encontrar o de recabar los datos de diferentes, diferentes datos, de diferentes fuentes. Desafortunadamente no tenemos los recursos ni las capacidades para realizar las evaluaciones. Pero estaría muy bien tener evaluaciones y medir el impacto de qué es lo que se está haciendo. Esto es crucial. Desafortunadamente no lo hacemos. Y llevamos a cabo, bueno, muchas veces nos queremos juntar con muchas personas. No importa con quién nos juntemos, lo importante es el impacto en escuelas, en bibliotecas públicas, inspecciones en las escuelas, ONGs, personas difíciles de alcanzar, ¿no? Tal vez a lo mejor personas que no tienen acceso a internet o educación, ¿no? También nosotros trabajamos con activistas y tratamos de volvernos tan internacionales como sea posible en cuanto al networking, en cuanto a las redes sociales que nosotros tenemos. Por ejemplo, este viaje que hicimos a México es una experiencia de aprendizaje enorme para nosotros. Y esto es por supuesto. Si nosotros tuviéramos esta oportunidad, sería maravilloso. Porque de alguna forma, muchas gracias por traernos, porque pudimos probar sus platillos deliciosos y beber tequila y cerveza. Así que, esto es muy enriquecedor. Y soy muy honesto al decir que soy, que de verdad lo siento mucho que me tengo que ir después de esta presentación. Me hubiera encantado escuchar más acerca de sus experiencias. Así que, de nuevo, hay muchas mejores prácticas aquí en materiales específicos, en proyectos, en estrategias de comunicación, etcétera. Pueden preguntar si quieren. Y creo que esto es crucial, la colaboración en conjunto con cuestiones internacionales. Es lo que estamos tratando de hacer el día de hoy o tal vez en el país puedan ustedes aprender mucho. Y nosotros siempre decimos que nosotros queremos hacer lo que ya se hizo. Así que nosotros tenemos algo que podamos usar o lo usamos, no hay problema. Y creo que ya terminamos. Así que muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!